Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, este ha sido un año menos para que el señor Ruz deje alcaldía y un año menos para que el Partido Socialista llegue al Gobierno. Y por tanto nosotros lo que pretendemos en este segundo año es desplegar con más intensidad, si cabe, nuestra agenda institucional alternativa y coger impulso frente al Gobierno del Partido Popular y Vox, porque, insisto, estamos ya en esa finalización del primer año y comienzo del segundo y nosotros desde luego lo que queremos es que quede un año menos para que Pablo Ruz salga de la alcaldía y que quede un año menos para que el PSOE vuelva a la alcaldía de Elche. Héctor Díez ha dado datos de su partido. 150 ruedas de prensa, más de 750 solicitudes de expedientes al Gobierno asistencia a más de 200 actos institucionales y sociales, una decena de jornadas de trabajo con diputados y diputadas de otras administraciones para pedir inversiones en la ciudad, 19 mociones y dos plenos extraordinarios. Desde el primer momento los concejales y concejalas del Grupo Socialista nos hemos organizado, nos hemos puesto a trabajar y cumplido un año, hacemos balance de lo que ha sido nuestro primer año en la oposición. Un primer año en el que hemos realizado más de 140 ruedas de prensa, hemos asistido a más de 200 actos institucionales y sociales, hemos realizado trámites para acceder a 740 expedientes municipales, de los que, por cierto, tan solo se nos ha dado acceso a 385, a pesar de ello fiscalizando. Hemos propiciado una decena de jornadas de trabajo con diputados a todos los niveles de la Administración con el propósito de reivindicar mejoras para Elche y también hemos solicitado dos plenos extraordinarios y presentado 19 mociones al pleno con el fin también de realizar una labor propositiva en torno a la vivienda, al comercio, al empleo, a la educación o a la sanidad, que son temas importantes. A pesar de todo ello, el dirigente socialista ha hecho autocrítica, también de este primer año de mandato municipal, alegando que quizás les ha faltado ser más incisivos en algunos temas. No todo ha sido bueno. Nosotros somos conscientes de que, siendo un partido de gobierno, siendo un partido que en la mayoría de ocasiones ha estado en el gobierno, nosotros no estamos acostumbrados a estar en la oposición. Además, se lo digo con claridad, nosotros no queremos estar en la oposición y no nos gusta. Y por ello reconocemos que en ciertos momentos nos ha faltado empuje y nos ha faltado eso que en la calle tanto nos dicen. Nos dicen mucho eso de Héctor dale caña a Pablo. Pero he entendido como dar caña, no como la crítica por la crítica vacía, ni tampoco el insulto, que desde luego entendemos que la ciudadanía está muy cansada de ello. He entendido como el ser más propositivos y el ser más incisivos en la fiscalización. Y es algo que nos proponemos para este segundo año de legislatura. Diez ha dejado claro que el Grupo Municipal Socialista va a tener una actitud reivindicativa ante la Diputación, la Generalitat y el Gobierno de España. A juicio de Héctor, al gobierno de Pablo Ruz le falta credibilidad y ha puesto de ejemplo cuestiones como el tranvía o el mercado central. También ha apuntado el déficit del gobierno en cuanto a proyectos de ciudad. Uno de los pilares de la Agenda Socialista de cara al segundo año es reforzar más su discurso en torno a la vivienda. Otro de los pilares es la educación y el tercer pilar se centrará en políticas de empleo y comercio. Y en este segundo año de mandato hay cuatro cuestiones que consideramos básicas. En primer lugar, la vivienda. Poco o nada se ha hecho en este primer año de legislatura sobre la vivienda. Y aquí hay cuatro patas que son fundamentales para nosotros. Uno, aplicar la ley de vivienda con las zonas tensionadas. No se puede mirar para otro lado cuando tenemos ya pisos viejos sin ascensor en el Toscar con 685 euros de precio al mes de renta para poder alquilarlo. Hay que aplicar la ley de vivienda. En segundo lugar, como las grandes ciudades y muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, hay que poner en marcha unas ayudas directas al alquiler. Casi el 30% de la población de Elche vive de alquiler. En tercer lugar e importante, en este caso para los propietarios, intensificar las ayudas del IBI. Y hacerlas crecer este año, según datos del propio concejal de urbanismo, más de 11.000 personas las han solicitado y es una manera de ayudar a los propietarios. Y en tercer lugar, la rehabilitación. El parque de edificios de Elche cada vez es más viejo. 4.000 edificios que necesitan de actuaciones y que por tanto hay que seguir con esa política de ayudas de rehabilitación que pusimos en marcha la legislatura pasada y que este año estamos prácticamente en julio y poco o nada se sabe de ella. 4.000 edificios que necesitan el EBI.